Hoy día quiero comentar contigo un capítulo muy interesante de la Palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 16, donde se presenta a David alabando a Dios luego de haber llevado el arco a Jerusalén. Este fue como el proyecto más importante que él pudo hacer mientras estuvo en vida, el tratar de restituir el culto a Dios, el tratar de restaurar la oración verdadera a Dios en su santuario, el llevar el arca que había estado en diferentes lugares, no tenía un lugar fijo, porque desde el tiempo de los jueces el antiguo santuario que había estado en el desierto había sido destruido, probablemente por los filisteos allí en Silo, y después había estado en uno, en otro lugar, inclusive fue llevado como trofeo de guerra a tierras extranjeras, a la tierra de los filisteos, y de ahí volvió de una forma sobrenatural también por mano de Dios, pero el arca no tenía un lugar fijo. Y una de las grandes cosas que hizo David en su reinado, una vez que él estuvo establecido en el trono de Israel, allí en Jerusalén, él trasladó el arca de Dios a la ciudad santa. Y esta experiencia de David, la forma como él alaba a Dios, que se muestra en primera de Crónicas, nos habla de la grandeza, de ese lado hermoso que tuvo este hijo de Dios, que destaca en la Biblia por la forma como él enfrenta el tema de la adoración. No, realmente David aparece en la palabra de Dios como el gran innovador, el gran hombre, no me atrevo a llamarlo teólogo, pero sí, podremos decirle el gran teólogo, que muestra y sistematiza y nos deja enseñanzas bien claras a los cristianos de todas las épocas, a partir de él, de cómo nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, adorarle con gozo, con alegría. Una de las cosas que uno ve, por ejemplo, en los escritos de David, es la forma como él muestra, presenta a Dios. Y este salmo, este salmo sí, porque es una colección de salmos, en realidad aparece ahí un pedazo del salmo 105 en primera de Crónicas, capítulo 16, salmos 96, 1 al 13, salmo 106, varios pasajes escogidos, aunque parece aquí como un solo salmo, en realidad son pedazos de otros salmos. Y aquí David muestra varias cosas interesantes respecto a Dios. En primer lugar, David empieza hablando mucho, mucho al comienzo de esta recopilación de salmos que aparece juntas, lo que nos muestra que en esa ocasión probablemente se cantaron varias canciones, varios de los salmos que ahora nosotros tenemos en la palabra de Dios, un momento muy jubiloso para el pueblo de Israel. David se acuerda mucho del nombre de Dios, alaben el nombre de Dios, acordémonos del nombre de Dios, démosle gloria al nombre de Dios. Es algo interesante, el nombre de Dios para David significaba mucho, para David significaba sobre todas las cosas el tema de la salvación, el tema de la esperanza, el tema de tener oportunidad de redención en esta vida. Cuán importante es que nosotros cuando buscamos adorar a Dios, busquemos adorarle en espíritu y en verdad, busquemos adorarle con lo más elevado que nosotros tenemos, con los pensamientos más sublimes, las mejores formas en las cuales nosotros, desde lo que nosotros entendemos, en cada cultura como seres humanos, podamos encontrar para alabar a Dios, podamos alabarle en verdad, podamos alabarle de acuerdo al contenido santo de la palabra de Dios. El tema de Dios, el nombre de Dios y la salvación, es bien claro aquí en estos versículos que se encuentran en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos del 7 al versículo 36. Una segunda cosa que presenta este pasaje, es que nosotros tenemos que alabar a Dios por las cosas que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Cuando uno se siente triste, cuando uno se siente a veces un poquito desanimado, es bueno recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Porque ¿sabes? Aún cuando hayas sido hijos de Dios o no, desde que nosotros nacemos, Dios siempre hace cosas por nosotros. Él siempre está ahí. Cuando un cristiano empieza a evaluar su vida, uno ve que Dios es como un sabueso divino. Él siempre nos estuvo buscando. Él siempre estuvo llamándonos, siempre estuvo atrás de nosotros, buscando que nosotros un día nos arrojemos en los brazos de amor de Dios, aceptemos el regalo de salvación a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por estas cosas es bueno alabar, alabar el nombre de Dios. Una cosa interesante que aparece en esta recopilación de alabanzas, que seguramente fueron varias alabanzas que se entonaron allí, el pueblo de Israel entonaron al Señor, es el tema del juicio. En uno de estos pasajes aparece, alabemos el nombre de Dios porque Él va a juzgar. Algo así dice este pasaje. Es una cosa interesante. Estamos viviendo en una época especial, estamos viviendo en una época cuando el pecado está abundando por doquier. Es un momento cuando también Dios está allá en el cielo, realizando un juicio en favor de sus hijos. Este juicio es algo importante, y nosotros tenemos que adorar a Dios también por estas cosas. Y esto nos lleva al tema de la solemnidad. También dentro de la oración tenemos que adorar con solemnidad a nuestro Dios. Pero solemnidad no quiere decir algo triste. Hay momentos, hay momentos cuando uno tiene que estar un poquito más solemne, hay momentos cuando uno tiene que estar alegre, hay momentos cuando uno tiene que estar gozoso, hay momentos de todo tipo, hay momentos inclusive para callar delante de la presencia de Dios. Todo esto es parte de la oración, pero tiene que ser una oración en espíritu y una oración en verdad. Finalmente, una de las cosas que David termina enfatizando en esta recopilación de salmos que aparece en Primera de Crónicas, capítulo 16, es el tema de la liberación. Yo adoro a un Dios que interviene en mi vida. Esto es algo importante porque los cristianos, y en especial los adventistas del séptimo día, nunca debemos pensar que tenemos un Dios que está allá arriba en el cielo, que ya no se fije en nosotros, que Él sigue con sus asuntos y nosotros aquí estamos librados a nuestra suerte. No, tenemos un Dios que se interesa en nosotros, un Dios que a través del Espíritu Santo, por la palabra de Cristo Jesús, trabaja poderosamente en los corazones de aquellos que le buscan con ganas. ¿Sabes? El Espíritu Santo está tocando la puerta de nuestros corazones. Él busca librar nuestras vidas del dominio del pecado, de hacernos personas libres, hijos verdaderos de Dios. Ahora, miembros de la familia celestial, por todas estas cosas vale la pena adorar a Dios, por todas estas cosas vale la pena estudiar la vida de David, que fue una persona que revolucionó el tema de la alabanza. Por todas estas cosas es bueno alabar siempre el nombre de Dios.